Desde hace varios años, la pedalista mexiquense Josepina Grassi tenía un anhelo, crear un equipo de ciclismo de ruta que pudiera competir a nivel internacional, un espacio para foguear a las nuevas generaciones y ser autosustentable en material humano. Este anhelo ya es una realidad con el equipo profesional de ciclismo femenil Estado de México Farencota, el cual fue presentado en el velódromo Belén Guerrero de la Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán y que tiene como principal auspiciador al gobierno del Estado de México. Yo quería hacer algo por el ciclismo femenil, quería dar algo también para las futuras generaciones, para las niñas que están empezando y es una motivación ya muy grande saber que pueden llegar a estar compitiendo a un nivel europeo e internacional y más que nada pues que tienen un equipo que puede darles toda esa oportunidad. El agrupamiento está integrado por Fabiana Luperini, cinco veces campeona del Giro de Italia y tres veces en el Tour de Francia, quien estará acompañada por las también italianas Rosela Rato, Ana Travici y Guiada Bogarto, además de las mexicanas Dulce Pliego, Ruth Muctezuma, Iliana Romero, Marcela Prieto, Erika Yepes, Melisa Ayala y Carolina Rodríguez. Esta última, una promesa del ciclismo mexicano que ya tuvo Rosa Internacional. Tuve compañeras campeonas del mundo y compañeras de mi edad, cosa que me ayudó bastante porque me fueron dando la confianza y esas ganas de seguir avanzando y me enseñaron bastante, todas estoy muy agradecida. En el marco de la presentación de este equipo, también se anunció que la mexiquense Nancy Contreras está por regresar a las pistas después de haber dado a luz a su segundo hijo. Ahí, la única campeona del mundo que tiene el ciclismo nacional detalló que será la representante de este equipo, pero en pruebas de pista. Todavía no me subo a la bici, estoy haciendo pretemporada. Como objetivo tengo estar en Juegos Centroamericanos, son en noviembre, todavía tengo algo de tiempo, entonces sí quiero ponerme bien en forma para intentar calificar a Juegos Centroamericanos. El equipo del Estado de México, Farencota, tendrá representación en las principales competencias internacionales como las Copas del Mundo de la UCI, el Giro de Italia y la Tour de Francia, además de Copas Federación en México y vueltas en Centro y Sudamérica. En la cámara, Oscar Rosas, Televisa Deportes, Jesús Quesada.